Marx ha vuelto. Un fantasma recorre las redes. Marx es back. A ghost is taunting the networks. Se vienen sus pensiones. Una brosa se viene. Pero si yo le dije que estos zurdos nos iban a traer problemas. Miniserie de ficción en cuatro capítulos, basada en el manifiesto comunista. Yo creo que los que todavía no la vean, se van a ir dando cuenta cuando empecemos a pelearla. Marx ha vuelto. Toda lucha de clases es una lucha política. Mirala, compartila, difundila. Un fantasma recorre las redes. Marx es back. A ghost is taunting the networks.